Más informaciones de CER TV y la revista CER Emprendedores desde el municipio de Andalucía. Estamos en el ecoparque, tenemos la representante de la Isabela, una bella representante que ha querido aportar con su nombre para dar a conocer este sector. Se trata de la niña Jersey Dayana Caicedo Salomón. Cuéntenos, ¿quién es usted? Soy Jersey Dayana Caicedo Salomón y represento el barrio La Isabela. El barrio La Isabela. Bueno, ¿quiénes la están apoyando allá en ese sector? Me está apoyando mi familia, la Junta de Acción Comunal, me está apoyando mis amigos y el pueblo también es muy querido. ¿Cuál es el proyecto que tiene en caso de llegar a ser la reina en cuanto a su barrio? Mi proyecto es ayudar a los adultos mayores, ayudar a los niños a que desarrollen sus capacidades y ayudar a los animales que también merecen cuidado y protección. Una invitación para la gente de otros municipios que venga a Andalucía a las fiestas. Tengo el honor de invitarlos a las fiestas municipales de mi querido pueblo del 18 al 21 de enero. Es la representante de la Isabela Jersey Dayana Caicedo Salomón para la revista Ser Emprendedores. Ella nos hace otra demostración de lo que he aprendido en Pasarela. A ver, despídase ante los televidentes y oyentes de CER TV de Lucas. Hasta luego mis oyentes y los invito a que disfruten de nuestras fiestas y de los artistas que vendrán. Y todo es gratis en la plaza cívica del municipio de Andalucía. Gracias por atender nuestra invitación de la revista Ser Emprendedores. Gracias.